El informe titulado Desarrollo Humano para todas las personas reveló que los indicadores de desarrollo humano en Costa Rica han aumentado consistentemente entre 1990 y el 2015. El índice de desarrollo humano es un indicador compuesto que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones, vivir una vida larga y saludable, disponer de educación y tener un nivel de vida digno. Esto se encuentra respaldado por un aumento de cuatro años de esperanza de vida, un aumento de 4,4 años de escolaridad esperada y que el ingreso nacional bruto per cápita en este periodo prácticamente se duplicó. Del informe se desprende que el valor del índice de desarrollo humano para Costa Rica mantiene una tendencia creciente cuando se compara en el tiempo, pues el valor del índice aumentó en números absolutos entre 1990 y el 2015 en un 18%. De acuerdo con el informe, a nivel mundial, Costa Rica ocupa la posición 66 de 188 países incluidos en el índice. En la región de América Latina y el Caribe, el país ocupa la posición número 9. La región de América Latina y el Caribe, el país ocupa la posición 3,4 años de escolaridad esperada y que el valor del índice aumentó en el valor del índice.